¿Qué hicieron? ¡A la madre, Santi! No, creo que me pasé un poquito No, pues ya lo sacaste Vamos del mapa, vámonos ¿Entramos? 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 Espero que sea ese Creo yo Mira la placa Bienvenidos al Derby Eh, no me pique Chócate con todos ¡A la madre! ¡A la madre! Me lagué, espérense Flaggazo ¡Una mucho turbo! Sí, ¿verdad? No, se me está laggeando ¡No puedo chocar! ¡Ay, qué despegaste! ¡Me ayudan! Oigan, ¿me ayudan? Tampoco morado que no me deja salirme del mapa ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah, no! ¡Quítate! ¡Uy! ¡Eso es lo que me salvo! ¡Es la Pugati! ¡No puedo decir opción! ¡No! ¡No se vale! ¡Se me desprasció! ¡No! ¡También se me desprasció! ¡Ay, no! ¡Órale! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Por eso! ¡Uy! ¡Ah, me chocó! ¡Quítese! ¡Te sientas! ¡Ey! ¡Alguien quiere entrar para adentro! ¡Ey! ¡Santi! ¡Ya te caché! ¡Santi! ¡Santi! ¡No entras para adentro! ¡Hala! ¡Aparte de hablar! ¡Eh! ¿Por qué no me puedo mover? ¡Yo tampoco! ¡Eh! ¡Qué ver! ¡Quiere que empujar! ¡Yo no! ¡Nadie! ¡Ey! ¡Me ayudan! ¡Me bugué! ¡No! ¡Ah, ya! ¡No! 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 ¡Eh! ¿Quién es el de trailer? ¡Ah! ¡Yo soy el trailer! ¡Hijo de perra! ¡Sí! ¡Qué maldito! ¡Quiere meter para atrás! ¡Eh! ¿Quién se metió para atrás? ¡Es el Fanti de seguro! ¡No! ¡Es el random que invitaron! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quitate Santi! ¡Santi! ¡Quitate! ¡Ostras! ¡Ey! ¡Eh! ¡Me voy a meter el centro por accidente! ¡No! ¡Me rompieron la llanta! ¡Quiere! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Muchas gracias! De nada! ¡Oh! ¡Santi habla! ¡Wow! ¡Eso es inútil! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oigan! ¡Aquí eres mapo el Santi! ¡Nee! ¡Eso es inútil! Son más difíciles de golpear. ¡Que sepa! ¡Ya no tengo ya! ¡Ah! ¡Era! ¡Estoy quieto y no me pegan! ¡Ah! ¡Ya todos! ¡Ey! ¡Eruardo! ¡Bájate de los carros! ¡No te subas! ¡Alguien agarró mi carro! ¡No! ¡Eso es Joto! ¡Ah! ¡Pues ni modo! ¡Tú busca el de esa persona! ¡Me estoy de lado! ¡Ah! ¡Yo me volteé también! ¡Ah! ¡Yo me murió! ¡Ah! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Qué peña! ¡Me faltó! ¡Máteme el Kourin! ¡Adiós señores! ¡No se deja! ¡No se deja de Kourin! ¡Ey no! ¡Ah! ¡Casi! ¡Casi! ¡Pues si me dieron! ¡Pan! ¡Jajaja! ¡Llévele! ¡Llévele! ¡Paz! ¡A la verdad! ¡No! ¡Pan! ¡Pan! ¡Mátalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me atoré! ¡Llá! ¡No puedo matar al rojo! ¡Eres ahora la va a estar corriendo en círculos! ¡Qué viadoso es! ¡Jajaja! 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 ¡Mátalo! ¡Oh no! ¡Pues el rojo! ¡Sáquese! ¡Que se foda el verde! ¡Hola! ¡Jajaja! ¡El salto y el tu carro! ¡Jajaja! ¡No! ¡Mi carro! ¡Jajaja! 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 ¡Ahí está Elsa! ¡Ya! 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 ¡No puedo soportar el estilo de Neutrón que digamos! ¡Garry se quedó volando! ¡Sigo! ¡Sigo en el juego! ¡Pero va un frame! ¡Ahí está! ¡Ya! 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 Hay alguien en el piso, lo cachélo, lo cachélo Yo quiero aquí, gracias ¡No! ¡Mi carro se volteó! ¡Cuidado con las esquinas! ¡Vamos a romper rines! ¡Vamos a romper rines! ¡No! ¡No empieces! ¡No empieces! ¡No empieces! ¡No! ¡Mi carro va a volver a soltar! ¡Quítate perejo! ¡No mames! ¡Que me poncho la llanta! ¡Ah! ¡Qué pedo está pasando! ¡Ay! ¡Yo qué perejo! ¡No tengo vida! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ah! ¡Sáquese! ¡Ostras! ¡La taliban! ¿Querés siguen vivos o quiénes ya murieron? ¡El Eduardo! ¡Míralo! ¡Aquí está! ¡Se quiere pasar! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Ya me maté! ¡Uh! ¡Estaré volando! ¿Quiénes quedan? ¡Yo! ¡Yo! ¡Ostras! ¡Yo! ¡No! ¡No! ¡Le iba a dar Black! ¡Vámonos Black! ¡No! ¡No Black! ¡No! ¡Te quiero morir! ¡Te quiero morir! ¡Nomás! ¿Qué onda Joto? ¿Cuántos días les quedan? No sea el chile Quedan los muestros personas vivas ¡Quítese! Ustedes todos tienen una vida nomás No Adiós puto No tengo miedo ¡Santi! 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 ¡Santi no va a estar corriendo! Si, si Ah bueno si le di ¡Uh! ¡Lo va a cambiar! ¡Santi! ¡Uh! ¡Santi! ¡Santi te están cambiando el lugar! ¡No te conviene! ¡Ah gane yo! ¡Bravo! Ahorita le vas a poner que se gane automáticamente Sobreviví ¿Este Joto qué? ¡No! ¡A la vez! ¡Ayúdame! ¡Ey! ¡Ah la vez! ¡El soldier se conectó! Si man yo le dije que viniera Ostras Sí justo hay un espacio para alguno más Estamos empezando mal ¿Para qué? Verte 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 ¡Ayúdame! ¡No! 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 ¡Estoy muriendo! ¡Andale! Sí Ya acaba empujando el trailer verde ¡Vas a vergar! ¡Eh mira! ¡Eh! ¡El cruce se bajó ya! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Quítate! ¡Hola! ¡No! ¡No se derrumpió mi carro! ¡Ostras! 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 ¡Estoy picoteando todo! ¡Eh Curi! ¿No te subas a los carros? ¡Pues no estoy viendo de quién es este carro! ¡Estoy viendo! ¡Ahí está! ¡Eso es tu amiguito! ¡Vaya loca! ¡Uy uy uy! ¡Y ya me sabe que no sale este carro! ¡Hijo de...! ¡Ya va a explotar! ¡Tiene 25! ¡Sáquese Curi! ¡No! ¡No! ¡Pero no era hasta el final! ¡Ostras! El mapa me sacó del juego ¡Ah! ¡Ah! El carro grandote verde No! Pero a mí no! Lo sacaron al... Al de no... No sé por qué... ¡Ah! ¡Hala! alguien estuvio con alguien, lo vi Tupu por que no esta en trailer sepa madre por que se le metan ala que? ahorita en youtube en youtube haganle arroba al zombie claro ya le dije yo que un camion matenlo matemos al camion si rompanlo piroteno ostras no mames va relaj no 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 si el soldier deja la reinicia por el soldier no esperate hay que terminar el juego nooo ah quitate el penejo me voy a morir me voy a morir buenas a la bestia te explicamos el minijuego agarrate en carro y destruya todo destruye un derby de demolicione poque palabras no tienes 3 vidas eh no 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 ahh se va todo solo que hotón ayy, me quedo una vida todavía la bestia toma yo también me fui en casa yo creo que esta bien chido va para salir y a hacer juegos sonido a la madre jajaja por favor banen a Va a ser algo muy importante, tremendos drifts, a malo pegue a alguien Se muere No Ah me quedo una vida Ostras Esa meto de Eduardo que esta afk Ah si 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 Nooo Quien fue el... Ay pendejo te quiere escapar de mi Si a pu... Ah no se me esta desglichando, ayuda Si, ya se murio Eduardo Se lo trapo, aprovechen No Que pu... Ah Va a trabarlo, es un carro sin llantos No, me buquee otra vez Nooo Ya he de morir No hombre No se te toque el pili Quien te toque Nooo Uy he morido ahí Bueno ese si el black se fue no se cierra el mapa Si se va a cerrar ahorita Ok, aún sigue ahí todavía Mi mono Nooo Nooo Vete No Mi cara abandono el servidor de Minecraft Nooo 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 ¡Gracias!